Bienvenidos una vez más a esta sección de Ideando y hoy usaremos un frasco de vidrio, cascarones de huevo, unas hojas de papel, pinturas, pincel, resistol líquido y silicón. A nuestro frasco reciclado le vamos a poner este papel, lo vamos a envolver como si lo fuéramos a forrar, vamos a forrar este frasco con este papel, si tú tienes una hoja que ya no te sirva, que ya no quieras, pues también la puedes usar porque en realidad solo vamos a usar el papel como base para que se pueda pegar mucho mejor cada pedacito de los cascarones de huevo y así poderle dar una textura a nuestro frasco que se convertirá en un florero. Ahora vamos a cortar el papel sobrante, yo lo estoy cortando con la mano, pero te recomiendo, uses unas tijeras para que no te quede tan chueco como a mí, espero que no se vea esto al final, que bueno lo vamos a tratar de acomodar con los pedacitos del cascarón de huevo, pero bueno si tú puedes usa unas tijeras y ahora sí vamos a empezar a aplastar nuestros huevos, bueno los cascarones de huevo, los vamos a empezar a hacer pedacitos y ya que los tengamos hechos todos unos pedacitos pequeñitos, mientras más pequeñitos siento yo que va a ser un poco más fácil para que se vayan pegando perfectamente a la base, bueno en el papel que le pusimos a nuestro frasco, aquí bueno pues ya se secó, en realidad no tenía mucho pegamento ni estaba muy húmedo, así que vamos a empezar a ponerle silicón, yo voy a usar dos resistoles o bueno un resistol líquido y el silicón, el silicón creí conveniente que nos puede servir más para poner todos los cascarones para que se pueda pegar mucho mejor cada pedacito, sentí yo que era como más fuerte este pegamento y por eso le estoy poniendo pues el silicón y ahora sí vamos a poner cada cascarón o cada pedacito de cascarón hasta cubrir todo el frasco, tenemos que ser un poco pacientes, a lo mejor tú puedes ser más cuidadoso o cuidadosa porque bueno pues como ven yo lo hago con las manos, pero igual ustedes con alguna brochita pueden poner todo el resistol o el silicón para que no se manchen las manos, pero bueno vamos a cubrir todo nuestro frasco ahora sí con todos los cascarones o con todos los pedacitos de cascarón de huevo, y van a empezar a ver cómo se ve un relieve o una textura muy diferente, sí va a haber muchos piquitos pero de verdad que el final de nuestro florero les va a encantar. Ya que terminamos de poner todos los pedacitos del cascarón de huevo, lo que voy a hacer es ponerle resistol encima de todo para que se vaya fijando cada pedacito que esté como suelto, y pues igual puedes usar una brochita para poder esparcir todo el pegamento líquido, yo le estoy poniendo con el dedo ahí como tratando de ponerlo en los orificios, en los hoyitos que quedan y que vaya fijando todos los pedacitos del cascarón, pero bueno ya cuando se lo hayas puesto vamos a dejarlo secar y ya que está muy seco pues es momento de empezar a pintar, tú puedes usar la pintura del color que más te guste, yo creí que tal vez si usaba este negro podía ser un florero más elegante o no lo sé pero me gustó la idea de pintarlo de color negro, pero el color siempre es a tu decisión y a tu gusto y pues hay que ser también pacientes en estarlo pintando, porque como tiene muchos relieves y muchos piquitos los pedacitos del cascarón de huevo, pues si es difícil pintarlo así que no te desesperes y poco a poquito le vas pintando y vas buscando todos los hoyitos que faltan por pintar. La pintura ya se ha secado de nuestro frasco y miren la textura ya se ve muy bonita y se me ocurrió que en la cara de un lado de nuestro frasco pudiéramos ponerle unos pequeños detalles o puntitos de color dorado como para darle otro aspecto, lo estoy haciendo solo en una parte o en un solo lado del frasco pues para ver qué tal se ve al final y si no nos gusta podríamos solamente dejarlo en el color negro o voltearlo o dar la cara del lado de color negro, pero bueno se me ocurrió esperemos que se vea lindo y pues ustedes también pueden combinar los colores. Y así es el resultado de nuestro florero que si lo veo a simple vista en un aparador diría que es un florero carísimo. No sé qué piensen ustedes pero al menos eso yo lo pensaría ya que si me acerco y veo que pues está hecho de cascarón de huevo no lo creería, pero bueno miren a mí me encantó creo que los detallitos del dorado que le pusimos en un lado de nuestro frasco y bueno pues estamos para ponerlo completito así que hay que ponerle estas flores, estas rosas y que le dé el toque final y creo que me encantó. Bueno dejamos el otro lado de color negro y este lado de negro con dorado y pues ya tenemos dos opciones ya sea que un día lo dejemos en esta cara de dorado con negro y la otra semana o el siguiente día voltearlo y ponerlo en solo el color negro. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué más les gustó? ¿El color negro o el lado de color negro con dorado? Tal vez el negro quedaría como un poco más serio pero los dos se ven lindos a mí me encantaría leerte en los comentarios cuál es tu opinión, te gustó, no te gustó y pues es una textura diferente para un florero y pues un florero que reciclamos casi todos los materiales pero me encantaría leerte en los comentarios si te gustó este video me encantaría ver tu like, tu precioso like en este video y por qué no ayudarme a suscribirte a este tu canal donde ideamos cosas que se nos van ocurriendo y pues sin más que decir espero te haya gustado y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!